¿Acaso crees que te conviertes en hombre cuando tienes una licencia de conducir? Tienes 16 años, te dan una licencia de conducir y ya eres hombre. ¿O que te conviertes en hombre cuando consigues un trabajo? No, te conviertes en hombre cuando eres capaz de hacerte responsable de otras personas. Ir a la cárcel y después regresar, eso no te hace hombre. Hacer un millón de dólares o ser millonario tampoco te convierte en un hombre. Un hombre es aquel que sale todas las mañanas y se esfuerza para brindar sustento y estabilidad en todos los sentidos a su pareja o a su familia. Es su trabajo, es su responsabilidad cuidar de su familia, tomar las decisiones difíciles, hacer sacrificios. Y si no eres una persona con la que te sientes cómodo estando solo, más te vale que cambies. Porque eres la única persona en este mundo que tiene el poder, el derecho y la total responsabilidad de cambiar filosofía para el viaje.